Si me miran tus ojos, vuelo con la esperanza Si me miran tus ojos claros, como mañanas Si me miran tus ojos, no encontraré palabras Si me miras, si me abraces Si me miras para volver el camino andado Si me miras, me encontraré fresco, renovado Si me miras, podré gritar a los cuatro vientos Que no espero, que lo intento Será que en tus ojos puedo ver lo que antiguamente fue Lo que nunca de mi niño rescate Será que se vuelve a repetir cada historia por vivir Con tus ojos me devuelves lo que pierdo Lo que fui, con tus ojos me devuelves lo que pierdo Si me miran tus ojos, muere la desventura Si me miran tus ojos, cobra sentido el sueño Si me miran tus ojos, vuelvo a tomar altura Si me miras, si me miras Si me miras, si te tengo Si me miran tus ojos, es un jardín el mundo Si me miras, si te tengo Si me miras, si me miras, si me miras Será que en tus ojos puedo ver lo que antiguamente fue Lo que nunca de mi niño rescate Será que se vuelve a repetir cada historia por vivir Con tus ojos me devuelves lo que pierdo Lo que pierdo, lo que fui Con tus ojos me devuelves lo que pierdo Lo que fui Lo que fui Con tus ojos me devuelves lo que pierdo Gracias.